Ya no quiero tus mentiras, ya no quiero nada Me dejaste heridas y el alma destrozada Decías que me amabas cuando lento me besabas Con otro me engañabas, con los dos jugabas Y yo pensando en ti mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti, mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas serás infiel Pero yo nada también Me enamoré de ti cuando te vi Es que te quería solo para mí Pero de nada sirvió todo lo que yo te di Ahora la vida ya no es igual Así como si nada te vas Olvidaste todas las promesas no cumplidas Ya tienes a alguien más que ocupa mi lugar No sé si me extrañarás Yo no te puedo olvidar Ya no quiero lágrimas Tardo o temprano te vas a dar cuenta de todo lo que perdiste Tú no sentiste lo que yo sentí Por ti no viste, no cumpliste De lo que me dijiste hoy nada existe En el corazón me diste cuando con otro te fuiste En otros brazos te enredaste Todo lo que planamos olvidaste Esta vez no puedo perdonarte Yo confié en ti pero me fallaste De todo lo nuestro ya te olvidaste Tengo ganas de salir a buscarte Poco a poco de mí te alejaste Con la soledad me dejaste Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti Mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mi espalda serás infiel Ve no llorarás también Ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Me marcaste el alma Y me corrompiste también Well damn No sé cómo fuiste capaz De ver mi alma Y como si fueras una verrapaz Robas mi calma Y dicen que cuando te entregas más Es una trampa Y así mismo robas la libertad Del que te ama Ay vete de mí No quiero nada de ti No vuelvas por aquí y descansa Recuerdas el fin de esta historia Viví, no niego Fui feliz por nada Ahora veme partir Lejos de ti Vivila sin mí Que no voy a permitir Seguir es morir Yo me largo de aquí Yo no quiero fingir Ya no quiero insistir Toda la vida junto a ti Entregándome Toda la vida junto a ti Imaginándote Toda la vida junto a ti Amándote Pa' que me pagarás así Fallándome Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti Mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas Serás infiel Pero yo nada también Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti Mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas Serás infiel Pero yo nada también